Los informes de los letrados no son vinculantes, por tanto, el Partido Socialista podría votar perfectamente para que esta comisión se pudiera realizar. Y yo siempre he manejado el concepto de que habrían de ser los propios partidos que defienden la monarquía los que defendieran la posibilidad de que esta comisión se realizara en bien justamente de esa institución. Querer aparcar nuevamente esta comisión, querer barrer debajo de la alfombra, no me parece que es la mejor manera de ayudar a esta institución. Me parece que el Partido Socialista, como mínimo el Partido Socialista, debería plantearse su voto y debería hacer de una vez por todas. Una vez que también la Fiscalía está investigando, creo que su voto debería de cambiar. En todo caso, y ante la previsión de que finalmente tanto el Partido Socialista como Vox, como el Partido Popular, desestimen nuevamente esta comisión, es decir, volverán a votar por tercera vez juntos en este tema, nosotros, desde Compromís, nos plantearemos la petición de una nueva comisión que investigue no al rey, sino a las empresas que participaron en ese consorcio, en concreto a las empresas públicas, pues si tuvieron algo que ver con estas comisiones que al final acabó cobrando el rey emérito. En concreto, las empresas públicas que participaron en ese consorcio de empresas públicas y privadas del consorcio de la construcción del AVE a la MECA, y que son Renfe, Adif e Ineco que participaron en esto. Por tanto, anunciamos que trataremos con otros partidos de presentar una nueva comisión de investigación. Entendemos que los hechos son lo suficientemente graves para que todos en este tema tengamos luz y taquígrafos.